Hola, soy Luli Sadia, seguimos en los caminos a la sabiduría de Ravnoa Wemberg. Es de los últimos caminos, por lo cual me llena mucho el alma decir que creo que es la base, será de los últimos, pero sin este camino creo que no podemos llegar a nada en la vida. Se trata sobre la organización. Organización en todo, pero principalmente en una organización mental. Todo lo que has aprendido, todo lo que has llevado a cabo en la vida, todo lo que te ha llamado la atención, lo que te guste, lo que no, debes de organizarlo en tu mente. Imagínate que tu mente es como un clóset, como un clóset desorganizado, en donde tienes a lo mejor 20 jeans, 15 playeras, faldas, blusas, suéteres, cosas que no usas, cartitas de antaño. Nuestro clóset está así, y así igual está nuestra mente, por lo que la organización es la clave para ir descifrando qué es lo que más nos llama la atención para llevar a cabo en la vida. Entonces, el clóset es organizado. Lo primero, lo primero es vaciar, vaciar y sacar. Sacar toda la información que tengas en tu mente y plasmarla. Por eso es siempre muy importante escribir y tomar nota. Tomar nota sobre todo aquello que te llama la atención. Ya que lo tienes, clasifícalo. No podemos tener los jeans, regresando al ejemplo del clóset, no podemos tener los jeans con las blusas y los trajes de baño, con los calcetines, porque ¿qué pasa? No vamos a llegar al alcance de lo que deseamos. Entonces, llegas a organizarlo y clasificando tema por tema. Si es tema de educación, educación. Si es tema de paciencia, a la paciencia. Si es de empatía, a empatía. Y así, al momento de clasificar, vas a poder acceder a esa sabiduría que por tiempo has llevado adquiriendo, has tenido las ganas de tenerlo. Ahora, ya que lo tenemos, ya que lo tenemos organizado, ya que está en nuestra mente, debemos de desechar qué sí realmente nos importa y qué no. Porque muchas veces tenemos información o experiencias o situaciones que ocupan mucho espacio en nuestra cabeza y ¿qué pasa? Hace que lo que es importante se quede hasta atrás. Yo te pongo como ejemplo, si tienes unos jeans que te encantan, no los tienes hasta atrás de tu clóset, los tienes hasta adelante. Por lo mismo, en la mente, con la sabiduría, pon hasta adelante lo que es más relevante para ti. Vívelo, vívelo, vívelo todos los días. Y recuerda que la diferencia entre la filosofía y la sabiduría siempre va a ser el aplicar. La sabiduría es aplicar, es ponerte esos jeans, es salir a la calle, salir al mundo y saber que tienes las herramientas para lograrlo. Y junto con el último camino, Dios te dio las herramientas, te dio la oportunidad de empaparte de sabiduría. No hay nada de lo que no podamos aprender. Dice el Pirkeabot, ¿quién es el sabio? Es aquel que aprende de todas las criaturas del universo. Aprendamos de todos, organicemos nuestra mente, pero principalmente agradezcamos de quién viene todo. Que Dios nos da la oportunidad de aprender, de vivir, de experimentar, de vivenciar cada una de las cosas que tenemos y vivimos y llevarlo a un plano más profundo. Recuerda que no es lo mismo bucear que esnorkelear. Todo va a depender de la profundidad. Y cuando es profundo, sí cuesta más trabajo. Por supuesto que es más difícil, pero ves muchísimo más maravillas, o sea, increíble. Esnorkelear, ¿qué te da? Dos, tres pececitos. Te deseo que te pongas a bucear en tu sabiduría, en tu conocimiento y que nunca pares. Pero no olvides de quién viene todo. Agradezcamos a Dios todo lo que nos ha dado. Nos cuesta tanto trabajo agradecer porque desgraciadamente creemos que nosotros somos los que todo lo podemos. Cuando reconocemos de quién viene todo, de ahí arriba, es que podemos convertirnos en personas más humildes. Y cuando hay humildad, ahí se recibe la grandeza. Gracias. Gracias.